La hija de Jenny Rivera prefiere reírse ante los ataques que darles el gusto de verla derrotada. Chiquis Rivera Foto, Getty y Machis Chiquis Rivera es una celebridad muy activa en las redes sociales, y desde que se ha entregado al mundo del ejercicio sus publicaciones van orientadas en promover los detox que consume, así como los resultados que vive su cuerpo en el día a día, con diversos modelos que demuestran que poco a poco las tallas van disminuyendo. Pero, en medio de todo el proceso que físico que vive, la cantante también sigue siendo víctima de diversos señalamientos sobre su cuerpo, familia y su relación amorosa con Lorenzo Méndez. Sin embargo, desde hace mucho tiempo mantiene como regla no responder a los ataques, al menos no de manera directa. Hoy, sin embargo, lo hizo de forma simpática y sutil. Chiquis simplemente les ha sacado la lengua, y les ha dejado un interesante mensaje junto a la imagen. Las palabras de la cantante han recibido también el apoyo de algunas celebridades, entre ellos se puede ver que Alejandro Chabán, conductor de Despierta América le ha dado like a su publicación, quien también suele compartir reflexiones de este tipo en sus publicaciones en redes sociales, llamando así a la reflexión. El caso de Chiquis es bastante especial porque suele recibir muchos comentarios llenos de odio a través de las redes sociales, sin embargo, con el paso del tiempo sus fanáticos se han convertido en fieles defensores de su persona, y otros aplauden su pensar y destacan los logros físicos que está obteniendo la cantante con su dieta y ejercicio. Clarabayes 10Q hermosa es Laurimilis, Beautiful Chiquis, Judith barra baja y EBS, te miras muy bien pasa la receta porfa. Emlopez 16e, Motivation. Arroba Chiquis Oficial Maruca 12e, mi más hermosa preciosa arroba Chiquis Oficial. ¡Suscríbete al canal!